¿Sabes? Ya pasó mucho tiempo de lo nuestro, y yo no he podido olvidar, no, no lo he podido hacer. Disculpa que te moleste, pero solo quiero que me escuches, va. Es el S.P.A.M.C., es el M.C.G.A.R.A.P., Gia. Me extraño aquellos días, en que tú al oído me decías, que conmigo siempre estarías, hoy veo que todo fue mentira. No he dejado, no, no he dejado de extrañarte, no he podido, no, no he podido olvidarte. No sé de esto que es lo que tú pienses, pues ya van más de doce meses, y yo no lo he podido superar. Aún recuerdo el día en que dije que nunca te iba a olvidar, víveme en lo que me está pasando. Porque a cada instante me encuentro recordando, y a quien engaño, el hacerlo me hace daño. Ya pasó más de un año y aún te extraño, ya más de un año. Esto es una enfermedad, no te he podido olvidar, es una obsesión. Dejaste tu cariño muy grabado en mi corazón, y al por qué te fuiste no me diste la razón, una explicación, ni un motivo. Solo me dijiste son cosas del destino, y que ya no podías estar más conmigo. Hace un año ve me sigo con el corazón partido. Me extraño aquellos días, en que tú al oído me decías, que conmigo siempre estarías. Hoy veo que todo fue mentira, no he dejado, no, no he dejado de extrañarte, no he podido, no, no he podido olvidarte. Oye, te extraño demasiado, no sabes lo que he pasado, sin ti estoy algo desalojado. Se siente feo estar solitario, no tener a alguien a mi lado. Me encuentro tremendamente en la agonía, solo me acompaña mi poesía. Que el hombre no es nada sin la mujer, tiene la razón y lo empiezo a entender todo. Abrazos, besos y caricias, comprensión, amor en una misma. Quizás no te tengo por ser así, pero es que perdón por ser así. No tienes idea de cuánto te extraño, por favor no me dejes en este daño. Hace mal a mi alma no tenerte mucho cala. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ser uno mismo? ¿Por qué no dejar de pensar con egoísmo? Extraño aquellos días, en que tú al oído me decías, que conmigo siempre estarías. Hoy veo que todo fue mentira. No he dejado, no, no he dejado de extrañarte. No he podido, no, no he podido olvidarte. No he podido olvidarte, no he podido olvidarte. Una vez más, es el Spa MC, con el MC Garrap. Desde Guanajuato Capital, Spa Producciones. Dia.